Sueño con serpientes Las que la muerden y me dicen la verdad Saliendo de un esferro, arretándose al sol lunar Yéndome de arriba, abajo, abajo, arriba vuelvo a llegar El cielo eterno nos vuelve a mirar Este es el gran árbol de la vida Vamos creciendo en él Luz, tu sol, sigue el cielo creyendo Querer, eres Dios también Luz, tu sol, sigue el cielo creyendo Tu risa llegó El amor volvió a ti Tu risa llevó la flor que se sembró en ti El cielo encontrado Y tú estás en él Estoy a tu lado Tu risa llegó Y se plasmó en mí Y tú estás en el cielo creyendo Gracias por ver el video.